Buenas tardes, buenas tardes, República Dominicana, gracias por estar con nosotros. Inicia Sol de la tarde. En esta ocasión vamos a presentar una dispensa a doña Consuelo de Espradel. Don Capul está algo enfermito y creo prudente permitirle la tarde para que atienda a su amado esposo. Así es, de verdad, así está bien dicho. Don Capul, usted la ve que ella habla muchísimo a caballar, pero desde que Capul le duele un dedo se asusta. Miren, señores, hoy obligatoriamente es un tema obligado. Y mira que yo quería referirme a otra cosa. Es un tema obligado el caso de Leonel Fernández, porque esto es patético, lo que acabamos de vivir en el día de hoy. Primero a las 7 de la mañana, luego de un retraso desde las 10 de la noche, me hizo perder la conexión con una carrera de carro que yo estaba viendo, busador. Pero bien, para luego poner a circular la bola que apagaron el país, que le quitaron la luz. Finalmente la empresa de televisión, el grupo Telemicro, aclaró que no, que había un problema de entrega del material, que fue lo que generó el retraso. Finalmente lo pusieron hoy en la mañana, su discurso. De eso tenemos que hablar en la tarde de hoy. Y aún peor, yo quiero no hablar, sino que ustedes lo escuchen. A las expresiones de Leonel Fernández en la mañana de hoy, yo me di cuenta que Leonel iba a ir porque tuvimos una entrevista hoy con Ditren, con el ingeniero Ditren, y prácticamente nos dejó ver que sí, que Leonel iba a ir al acto. Algunos 5, 600 personas, 500, 600 personas que había en ese lugar, Leonel les dio un discurso. Pero dos abordajes hizo Leonel que son dignos de que la gente los reflexione. Número uno, el tema de que cuando a los pueblos se les cierran las vías democráticas, el único recurso que queda es la revolución. No entendí eso. Yo espero que cuando mis compañeros estén aquí me lo expliquen, porque no lo entendí. Está Leonel llamando a una revolución, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que quiere decir Leonel? No he entendido, no he entendido. Y lo segundo, que en la discusión de hoy, llamó a sus compañeros del partido delincuentes políticos. Delincuentes políticos. Pero yo no quiero referir a eso sin que ustedes lo escuchen. Los dos aspectos. Sobre el tema del discurso anoche, también voy a esperar que lleguen mis compañeros para hacer un debate sobre esto, para que ellos no vayan a creer que uno quiere fijar posiciones, aprovechando la ausencia de ellos en esta escena. Mira, yo quería referirme, antes de entrar a un debatico que quiero hacer con ustedes en su espacio de intervención, a los planteamientos de Luis Abinader ayer. Luis Abinader está desde hace unos dos meses haciendo un abordaje que si él lo hubiese asumido en el año 2016, otra fuera de la historia. Me refiero al caso haitiano. Luis Abinader está abordando el tema haitiano con una nueva visión, una nueva visión de defensa al interés nacional. Antes no era ese el discurso de Luis Abinader. El discurso era totalmente diferente. Doña Consuelo lo ha referido aquí y yo fui testigo, testigo protagonista en esos planteamientos de Luis Abinader. Él ha cambiado y hoy hace un planteamiento, una propuesta de que la comunidad internacional se aboque a conocer urgentemente la situación de Haití procurando un borrón y cuenta nueva, un proyecto de conciliación nacional que permita el relanzamiento de Haití. Y refiere que nosotros debemos estar interesados en ese tema porque somos los más afectados por la migración que ya afecta a casi todo el hemisferio. Haití es una especie de Venezuela. Venezuela está expulsando a toda su población y entonces los países del entorno son los receptores. En el caso de Haití, igual. Excepto Cuba, que es el menos afectado por la presencia de los haitianos porque Cuba los agarra, los desparasita, le pone un desparasitante, le pone una cuanta vacuna y lo despacha para Haití otra vez. Ni comida le dan. Vacuna y desparasitante y para su casa otra vez. No le permiten tocar territorio cubano. Ahí sí son duros los cubanos. Pero las islas del Caribe, Bahamas, bueno, ustedes vieron lo que acaba de pasar en Bahamas. Después del ciclón, los aperrearon a todos, le dieron una carrera a los haitianos desde Bahamas. En todas las islas hay un problema en este momento por la migración. Hay islas de esas que los haitianos se van en yola sin problema. Es cuestión de coger una yola y cruzar el charco. Entonces, en el caso nuestro, la afectación es mucho más directa porque aquí no tienen que coger una yola, poner en riesgo su vida. Aquí es cruzar una línea que se llama fronteriza, que no es más que una línea imaginaria, la cual no existe, excepto en algunos puntos que sí está muy bien demarcada. Este planteamiento nuevo de Luis Abinader es digno de considerar y que de los medios de comunicación en medio de estas vorágenes que hay de discusión electoral, postelectoral, la crisis postprimaria que ha generado Lionel Fernández en el país, impide que uno valore lo que es cabal y realmente importante. Y ese tema de Haití, ese tema de Haití es una necesidad para nosotros abordarlo seriamente porque los dominicanos penosamente vivimos de espalda a lo que pasa en Haití. Y le voy a poner el siguiente ejemplo. Ustedes recuerdan la actividad que se dio Lea en Puerto Rico cuando los artistas hicieron un acto. El acto que hicieron los artistas ayer en Haití le da diez patadas al que hizo, a lo que hicieron los puertorriqueños, que era un grupo de bochinchosos que estaba en una callecita en San Juan que cerraron la calle. Aquí el pueblo estaba en la calle en Haití ayer. La diferencia es del cielo a la tierra. Sin embargo, usted no escucha a nadie en República Dominicana valorar y le voy a decir lo más lo más grato de esa manifestación ayer en Haití. No tiraron un tiro, no quemaron una gente, no quemaron un vehículo, no quemaron una institución, un edificio. No tiraron una piedra, todo cívico, todo disciplinado y sin violencia, pacífico totalmente, excepto la costumbre tradicional de los haitianos de arrancar los árboles de camino por donde avanzan. Ustedes lo pueden ver, señores, lo que llevaban en la mano no era una bandera, era una rama de un árbol que a lo que le pasaban por el lado le arrancaban las hojas, le arrancaban las ramas, despeluñaron a Haití completo para lo que quedaba de la vegetación lo despeluñaron para ir a la caminata con un ramo de un árbol en la mano. Una cosa extraordinaria, espectacular, penosamente no saben el daño que le hacen a su ecosistema, pero bien, en República Dominicana esto pasó inadvertido, inadvertido totalmente, o sea, la gente aquí no se ha dado cuenta de la protesta significativa que hubo en Haití ayer, de manera civilizada, señores, civilizada, no hay dudas de que hubo una acción que delató un harto civismo en el pueblo haitiano en el día de ayer, y eso hay que reconocerlo, esto vinculado a la declaración de don Luis Abinader, del amigo Luis Abinader, es digno de un reconocimiento. En cuanto al caso de Leonel Fernández, antes de hablar con ustedes, a mí me gustaría que ustedes me ayudaran a hacer más o menos una evaluación, hace mucho tiempo yo no hago esto, pero voy a hacer un ejercicio con ustedes de un, de qué pueden ser las oportunidades que tiene Leonel Fernández, más o menos un, vamos a hacer un foda con ustedes vía radio, por ejemplo, las fortalezas de Leonel Fernández de frente a una decisión que tiene que tomar en los próximos días, dijo hoy el vicepresidente, el ex vicepresidente Ramón, Rafael Alburquerque, que él tenía todavía disponible 13 días para tomar la decisión que vaya a tomar, es correcto, señor vicepresidente, 13 días le quedan a Leonel, pero vi a Freddy Pérez, a Freddy Pérez anunciar que el miércoles próximo, Leonel Fernández se va a referir a la crisis y a la situación interna de su partido, o sea, vamos a ponerlo en blanco y negro, va a definir si se va o se queda, cuál es la situación, se hace rol o se peina, qué es lo que va a hacer Leonel Fernández, eso está por definirse y aparentemente será el próximo miércoles según ha dicho el ingeniero Freddy Pérez, ahora bien, el presidente Fernández tiene la disyuntiva y yo quiero que ustedes me ayuden a construir lo que son posibles fortalezas u oportunidades que tiene el presidente Fernández, el presidente Fernández en la pasada primaria y en el tiempo ha demostrado ser un gran líder que es una de sus grandes fortalezas, tiene como oportunidad por ejemplo que hay un grupo de partidos minúsculos prácticamente insignificantes pero que están esperando por él para que sea su candidato, son unos partidos especie de carroña verdad, de estas, que están esperando este muerto para aprovecharlo, entonces, esa es una oportunidad para Leonel o es una debilidad que este grupo de partidos lo esté esperando en esta situación, de las fortalezas de Leonel Fernández tiene inscritos en un padrón casi 3 millones de dominicanos, ustedes recuerdan todas las expresiones y referencias que hicieron de esa cantidad de personas que habían inscrito en una plataforma que hay que decirle al país que no se sabe qué pasó con esa plataforma, pero esa plataforma se cayó el día de las elecciones igual que la de Danilo Medina, la del grupo danilista también se cayó, alguien las tumbó, los resultados de la primaria casi empate con su contrincante Gonzalo Castillo es una demostración de fortaleza del presidente, tiene seguidores en este momento fanatizados con él, fanatizados, hay que ver lo que dice Ramón Albuquerque, Bauta, Jiménez, Ramón, no Rafael, perdón, y todos sus seguidores de Tren, todo este grupo, pero además hay que reconocer que el presidente Fernández tiene grandes debilidades que tiene que tomar en cuenta, muchas debilidades, pero me gustaría que estas la planteen ustedes y si podemos acariciar a unas nuevas fortalezas, pues también lo hagan por nuestra vía telefónica. Comunícate 809-540-1065 1-809-200-1065 desde el interior sin cargos 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos SOL 106.5 La más interactiva Buenas tardes, buenas tardes, hable usted. Buenas tardes, patrón, me da un saludo a los mexicanos. Adelante. No, yo creo que Leonel Fernández primero debe vencer su juego, es lo primero. ¿Debe? Y lo segundo, vencer su juego. Esa está buena, patrón. Lo segundo, lo segundo, patrón, quedarse en el PND y fortalecer su equipo porque viene el 24 y viene el 28 y todavía sobran vidas. Paso buenas tardes. Bueno. Buenas tardes. Saludos, lo que diga Leon, lo que diga Leon. Lo que diga Leonel. Pero, bueno, cerró el amigo. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Era una consigna nada más. Adelante, hermano. Fortaleza. Sí. Buena capacidad de oratorio. Sí. Y buena capacidad de agrupción. La gente no está por dejarse engañar ya con la oratoria y la palabrería y la teoría, ¿eh? Oportunidades. Sí. Puedo seguir en su partido. Usted es buena, me gustó, espérate, espérate, la voy a escribir. Puede seguir en su partido. Sí. Y exigir la mitad de los cargos públicos. Entiendo, por lo menos. Sí, estoy de acuerdo con usted, hermano. Sí. Gracias. Buenas tardes. Buenas, buenas. Adelante. Patrón, ¿cómo estás? Sí. Déjame decirle algo que te lo escucho. Fortaleza, oportunidades, debilidades, de Leonel Fernández para ayudarlo a tomar una decisión. Sí, sabía, debilidades, eso es. Y aparte de eso, le quiero hacer un comentario. Tiene mucho ego, no es humilde, de verdad, no es humilde, no es un político como que yo no sé, que visite de vez en cuando a Héctor Guerrero, que lo pueda ayudar, Héctor Guerrero Heredia, le pueda hablar de la vida. Otra cosa. No lo mande para donde Héctor Guerrero. Otra cosa, otra cosa, patrón. Pérese, Pérese, Pérese. Otra cosa. pero Pérese, compañero. No me cierre, está bien. Pero Pérese, Patrón, no se me vaya bien. Bien, bien. No lo mande para donde Héctor Guerrero, porque Héctor Guerrero es un loquero. Usted lo sabe. No, no es un patrón así, no. Patrón, déjeme decirle algo. Mire, permítame sentir de usted cuando usted hablaba de que eso iba a ser un abucheo que el PLD con la primaria abierta, el PRD con el PRM con un cerrada. No, patrón, quien salió bien fue el PRM y no es verdad porque buscan tanto por el PLD y que le va a hacer una, le van a meter dentro de la boca al PRM. Mire, patrón, déjeme desahogarme, espérese. Río Binader sacó en la convención de 2015, 180 mil votos. Sin embargo, sacó dos millones. Quien está buscado hacer otra una primaria cerrada por esto yo tengo el PLD y se lo ha puesto ahora porque quedó mejor la cerrada. Y eso es que es la mierda que sacamos dos millones y este 400 mil a una encuesta ahora o a una selección a que hoy gana 55% a cualquiera. ¿Quién está en primer lugar? ¿Usted sabe por qué quedó bien la del PRM? Porque no ha habido ruido ni protesta. Patrón, para quien está en primer lugar hoy si fuera la selección ¿Quién gana? No tengo mediciones. ¿Lluís Abinader usted lo sabe? No, no, no. ¿Usted sabrá de lo que usted está hablando? Yo no lo sé. Buenas tardes. Buenas, patrón. Patrón, una verdad de debilidades para mí debilidades. Debilidades. Y la peor 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 que creo hay que reconocerle su liderazgo. ¿Repite? Creo que hay que reconocerle por encima de todo. Su liderazgo, claro. Su liderazgo y reconocerle su intelectualidad y por demás. Esas son fortalezas. La forma, sí, esas son las fortalezas. La forma de comunicar. También. Un encantador de serpientes. Ahora, las debilidades. A mí no le gusta que yo le diga esto, Patrón. Pero la peor debilidad que tiene Leonel Fernández es la familia Vincho, los Bautas, los Franklin Almeida, los Feli Bautista, los tienen locos, los tienen que no piensen ni generan y Leonel Fernández. Hermano, escúseme, pero sin embargo, los consejos que le dio Vincho este fin de semana usted no lo ve acertado. Eso es lo mejor. Yo creo que eso es lo que él debe de tomar y ya y que como él es la fuerza del pueblo, él es la fuerza del pueblo. Porque además para Leonel es difícil, muy difícil volver a reunirse con su partido. Los llamó hoy delincuentes políticos. Sí, sí, sí. Es más, Danilo no debe permitir eso. Yo lo que entiendo es lo que usted dice. Ahora, Patrón, tiene mucho que no va al cafecito, me quedo esperándolo hoy, porque vaya a mi programa mañana, Patrón. Usted es una cosa seria. Ah, bien. Buenas tardes. era hoy que yo iba. Buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Patrón. ¿Cómo está todo? Todo bien, Patrón. Llamar a la cordura. Llamar a respeto. Llamar a la sinceridad, Patrón. El PLD tiene mucho que dar. Gonzalo sin el mes partido. Lionel sin Gonzalo tampoco es partido. Los necesito a ambos, a los dos, para que siga el progreso de este país. Señores, yo estoy preocupada por mi PLD, que lo ha hecho todo. Ha transformado el país. Bueno, Tony, prepárese para la división que el miércoles arranca. Buenas tardes. Patrón, buenas tardes. ¿Cómo está todo? Yo quiero hacerle un planteamiento corto de las alocuciones y las excusas del compañero Lionel Fernández. Adelante. Yo creo que cada vez que él hace una alocución, o sea, se entiende más y se contradice más, porque, por ejemplo, anoche ya no eran rusos, o anoche no esta mañana, perdón. No eran rusos, son indios. No, primero comenzó, vamos a hacer la cronología, primero comenzó con el tema del algoritmo. Exacto. Después eran rusos, después lo cambiaron para qué otra nacionalidad eran los segundos que... Ahora son indios. Ahora son indios. Entonces, atienda a este patrón, él dice también en el discurso que había personas que estaban votando pasadas las 5 de la tarde, pero hay dos tweets del día 6 donde él y su hijo, donde él y su hijo están diciendo a la militancia que no se repiten de las gilatas que voten. Exacto. se contradicen. Entonces, yo no entiendo cómo se puede hablar de algún tipo de fraude, porque qué plaza puede ser más importante para cualquier partido que el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. ¿Y quiénes ganaron esa provincia? Él. señal, León y Sánchez. ¿Quién ganó en San Juan? La León y Sánchez. ¿Quién ganó en San Juan? No se había hecho lo mismo y también en Santo Domingo no. No tendría René Polanco ganó. Entonces, todavía es posible que René Polanco, que la señora Medina y que el amigo Fernando Rosa en Santiago sean los candidatos, ¿eh? Porque si esta gente se va con Leónel Fernández, se jodió todo. Eh, así que estén preparados en Q porque podrían ser los suplentes. Una llamadita más. Buenas tardes. Buenas tardes, patrón. Eh, dígame, hermano. Eh, yo no sé. ¿Tú fuiste esta mañana a la junta? No, no tuve presente. Pero patrón, no sé dónde hay gente que vive transversando a Leónel Fernández y a su familia. Dice que ellos ni que mandaron ni que que eso es mentira. Que enseñe ese argumento porque él está en esta mañana en varios programas con eso. Y eso es mentira. aquí lo único que pasó fue. que Leónel Fernández venció al Estado y hay un fraude montado. ¿Cuáles fueron por fin? ¿Fue el algoritmo? ¿Los rusos? ¿Los indúes? Yo no sé lo que fue. Yo sé que el pueblo dominicano. Te lo pregunté al pueblo dominicano ¿Qué pasó y qué fue lo que pasó? A esta hora lo que pasó es una derrota de Leónel Fernández. Vamos al boletín. Orgullosamente dominicano.